Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a conocer los coches policiales más temidos por los malhechores, y es que algunos cuerpos de policía tienen verdaderos superdeportivos como armas para dar caza a cualquiera que quiera fugarse. A ver quién sería capaz de jugársela con un coche como estos en su retrovisor. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma, seguir viendo más videos como este. Estos son los coches de policía más caros del mundo, Número 15. Lycan Hypersport. Lycan Hypersport, este exclusivo coche, pertenece a la policía de la capital de Emiratos Árabes, donde se fabrica, y es que solo hay 7 en el mundo. Cuesta 3 millones de dólares, tiene una velocidad máxima de 385 kilómetros por hora, tal vez no nos suene mucho esta marca, pero es el famoso coche volador de Rápidos y Furiosos. Número 14. Mercedes CLS Brabus Rocket. Mercedes CLS Brabus Rocket, aunque es un modelo de hace 17 años, este coche cuenta con 130 CV a 360 kilómetros por hora. Es conducido por la policía alemana, y tiene un precio de 578 mil dólares. Seguro que no hay maleante que se le escape. Número 13. Spyker C8. Spyker C8, la policía de Países Bajos, conduce este coche descapotable de fabricación artesanal con motor Audi de 400 CV, que supera los 300 kilómetros por hora, y está valorado en 425 mil dólares. Sin duda no pasará desapercibido por los malos. Número 12. Lamborghini Huracán. Lamborghini Huracán, este rápido coche conducido por la policía italiana, está valorado en 356 mil dólares. Cuenta con 610 CV y una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Tienen una bonita misión, transportar órganos vitales donados para los pacientes que los necesitan con urgencia. Número 11. Ferrari 408. Ferrari 408. La policía de República Checa se ha armado con este espectacular coche de 570 CV. Puede alcanzar los 325 kilómetros por hora. Tiene un valor de 246 mil dólares, pero es un coche incautado, por lo que solo se ha invertido en la adaptación policial unos 12 mil dólares. Su cometido es la interceptación de carreras ilegales y los robos con fuga. Número 10. Nissan GT-R. Nissan GT-R o Godzilla, como le llama la policía japonesa, tiene 570 CV. Podría alcanzar los 315 kilómetros por hora. Está valorado en 150 mil dólares, pero es una donación de una persona preocupada por la seguridad de su ciudad. Y es que perseguir a los malos siempre es una tarea difícil, pero con este deportivo seguro que es más llevadero. Número 9. McLaren MP4-12C. McLaren MP4-12C. La policía británica ha incorporado a sus filas dos modelos como este, valorado en 235 mil dólares, con 625 CV, alcanzando una velocidad máxima de 328 kilómetros por hora. Su principal labor será preventiva para evitar los excesos de velocidad en las autopistas inglesas. Número 8. Chevrolet Corvette C-06. Chevrolet Corvette C-06, el departamento del sheriff de Escambia, en Florida, ha incautado a esta bestia y la ha adaptado al servicio policial. Cuenta con 659 CV, alcanzando una velocidad de 329 kilómetros por hora. Este vehículo tiene un valor de 87 mil dólares. Seguro que los valientes de esta ciudad se lo pensarán dos veces antes de darse a la fuga. Número 7. Ford Mustang. Ford Mustang es probablemente el coche policial más clásico en Estados Unidos. Este concretamente pertenece al departamento de Sylvie, en California. Tiene una potencia de 740 CV. Puede llegar a los 350 kilómetros por hora. No solo es bonito, sino también eficaz. Número 6. Tesla Model S. Tesla Model S. Este vehículo se está probando también en California, ya que pretende ser el coche patrulla de los jefes de servicio. Cuenta con 691 CV y una velocidad máxima de 348 kilómetros por hora. Tiene un valor de 80 mil dólares. Seguro que es una motivación extra para pensar en ascender por parte de los agentes. Número 5. Porsche Cayman. Porsche Cayman, la policía de Norfolk, en Inglaterra. Tiene este llamativo carro de 385 CV con una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. Valorado en 70 mil dólares. Aunque no será para perseguir a los malos. Es una iniciativa que durará dos años para la concienciación de la seguridad vial en la ciudad. Número 4. Alpine A110. Alpine A110. La gendarmería francesa ha adquirido 26 unidades de este precioso modelo. Su principal función será la intercepción a alta velocidad en autopistas. Cuenta con 252 CV. Puede llegar a los 300 kilómetros por hora. Está valorado en unos 62 mil dólares. Número 3. Mercedes CLA AMG. Mercedes CLA AMG. La policía local de Plasencia, en España, ha adaptado para el servicio policial este llamativo coche incautado en una operación antidroga. No sabemos con exactitud sus características, pero este modelo puede llegar a tener 381 CV, una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Y su valor rondaría los 78 mil dólares. Número 2. Audi R8. Audi R8, la policía de seguridad pública portuguesa, cuenta con este deportivo para la patrulla de carreteras. Posee 420 CV, superando los 300 kilómetros por hora. Sin duda es un arma letal para la persecución a alta velocidad. Tiene un precio de 180 mil dólares. Sería impresionante ver este coche en acción. Número 1. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron, como no podría ser de otra manera, la marca preferida de Cristiano Ronaldo. Es la última adquisición de la policía de Dubai. Y es que todos sabemos la cantidad de superdeportivos que circulan por las carreteras de estas ciudades, pero ninguno se resistirá a sus 1.000 CV, con una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Su valor es de 1.3 millones de dólares. ¿Y a ti cuál te impresionaría ver en tu retrovisor? Déjanos saberlo. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.